Un movimiento del IBEX 35 este lunes ya que ha subido un 0,83% hasta 9.163 puntos tras cerrar la semana pasada con caídas acumuladas del 1,5%. Por valores, Telefónica, Inditex, que presenta sus resultados este miércoles, los bancos han sido los valores más ganadores, mientras Solaria y Farmamar han liderado las ventas. Los analistas de Bolsa Manía afirman que el movimiento del IBEX es muy positivo ya que ha superado los máximos del viernes y encara de nuevo los máximos anuales situados en 9.254 puntos y si consigue superar esta resistencia podríamos ver una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 9.500 puntos. Los inversores se mantienen a la espera de lo que diga el Banco Central Europeo el próximo jueves y también esperan los resultados de Inditex que se conocerán el miércoles. Gracias por ver el video.